Berrinche de Rodolfo Pizarro en pleno partido. También, Kevin Mier salva con todo al azul contra Chivas. Además, Edson amenaza a Enzo Fernández en partido y Santi lesionado. Con esto y más, vámonos con Mexicanotas. Arrancamos recio. Se ha viralizado una imagen de la derrota del West Ham contra el Chelsea y el gran protagonista es el Machín Álvarez. Resulta que aunque se tapa la boca para decirle algo al argentino Enzo Fernández, dicen que el Machín amenazó a Enzo y le dijo cosas fuertes. Hasta lo retó a verse fuera y no para cotorrer amistosamente. Al final, gameteros son cosas del partido. Cosas que ahí quedan, que pasan y a seguirle. No hay que tomarlas tan en serio. Mal y de malas para Santi Jiménez. Ya traía la presión encima de volver a marcar gol. En el partido de hoy del Feyenoord contra el Nac, salió en camilla. Al minuto 26, después de pelear un balón, Bebote se fue al piso, se tocó la pierna con mucho dolor y pidió el cambio. No pudo salir por su propio pie y encienden grandes las alarmas. Nosotros esperamos que esté bien y que pronto pueda volver. Mucha fuerza, Santi, porque este es un duro golpe para el Feyenoord, perdiendo a su delantero estelar. Y vámonos a los partidos del sábado, que la cosa se puso buena. León ganó su primer partido en el torneo. Le pegaron 1 por 0 al San Luis. John de Arcadis anotó el gol para la fiera. Monterrey recibió la visita del Mazatlán. Todo terminó en empate a cero goles, aunque los de Sinaloa tuvieron algunas muy claras. Rayado se quedó con 10 desde el minuto 6 por la expulsión de Sebastián Vegas. Pero el que se robó la atención fue Rodolfo Pizarro. En su regreso a la Liga MX, lo vimos quejarse con el auxiliar de Buse de que no lo iban a meter al partido. La pregunta directo, ¿no voy a jugar? ¿Quiere explicaciones? Pues no entró, quedó en la balca y la neta muy molesto. Buse dicho en conferencia no le dio importancia al tema y dijo que ya tendrá su chance de mostrar lo que trae. América visitó a Necaxa. Los rayos se fueron adelante al minuto 39 con gol de Palavecino. ¿Y qué creen? El pelón Lara aplicó la ley del ex. Fue el que puso la asistencia. A muchos aficionados no les cayó nada bien que Lara lo festejó con todo. Y es que le alegan que Lara sigue siendo jugador del AME y debió de guardar respeto. ¿Ustedes qué opinan? De vuelta al partido, hubo polémica. Primero, por un penal que muchos dicen que sí era sobre Diego Valdés. ¿Ustedes qué creen que era? Y luego, el árbitro marcó una mano como penal, pero el VAR echó todo atrás por no considerarla intencional. Doble polémica. América, a pesar de todo, no bajó los brazos y hasta el minuto 94 fue que apareció Henry Martín para aprovechar un rebote y anotó el empate final. América se llevó un punto del arido. Cerramos con un partidazo. Azul y Chivas fue un juegazo. La máquina lo ganó 1-0 con gol de Rivero al minuto 60. Pero la gran figura del partido fue el arquero del azul, Kevin Mier. Fue una verdadera muralla. Estuvo impasable. Se mandó a tajadas imposibles. La hormiga tuvo las más claras para Chivas, pero Mier y su suerte evitaron el gol del rebaño y le dio el triunfo a Cruz Azul, que es el gran líder general del torneo. Y como siempre, qué showsazo se aventó el costalito. La mascota del azul ahora fingió una lesión y los paramédicos lo auxiliaron. Sí, las malas nuevas para el América. Cayó otro lesionado. Néstor Araujo enciende las alarmas. Salió por lesión al medio tiempo y una baja más para el AM en la central. En el partido con Ecaxa, Chicote Calderón acabó siendo la dupla con Ramón Juárez en defensa. Veremos qué tan seria es esta nueva lesión para el América. En medio de la incertidumbre con el futuro de Gustavo Alema al frente de Pumas, Jorge Campos ya levantó la mano para llegar como directivo o como técnico, pero ya tiene competencia para lo futuro de la UNAM. Esteban Solari, exjugador de Pumas, dio una entrevista a César Luis Merlo y aquí se ofreció llegar a Pumas, pues dijo que es hincha del club al que le tomó mucho cariño en el año que jugó. Aseguró que su sueño es dirigirlos y espera que le lleguen la chance. Actualmente, el argentino dirige en Chile al Everton de Viña del Mar.